Yo soy Mario Rivarola, en mi comunidad Juguapoí, distrito de Rador Alceño Oviedo, departamento de Caguazú. Pertenece a la Organización Nacional de Aborígenes Independientes. Cuatro premios Orede de Guadalajara y Citeguimba es, primero el reconocimiento y segundo premio de dignidad. La Baja de Orede de Guadalajara y el honor de Guadalajara de Guadalajara, pero en Chihuahua las lucharon por el derecho humano. Porque Juguapoí es una comunidad de la parcialidad, es un territorio ancestral. Si la baja de atropellos, si la baja de violencia, es la baja de zaparoteta. El gobierno nacional contra el pueblo de Juguapoí. Sujeto de la reforma agraria, el territorio tradicional, los luchas agüeros o por un pedazo de tierra para nuestra gente, que es una lucha verdaderamente de derecho humano.